Quedate, Manu, quedate que nos vamos a Estados Unidos. Mauricio Zabal se está conectado. Buen día, Mauricio, nuevamente. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buenos días, buenos días. Contanos en qué punto estás en este momento, allí en los Estados Unidos. Sí, estoy en el sur de la parte de New York, de la ciudad, estoy en el Staten Island. Y bueno, hoy las noticias, a pesar de que llegaron a los 100.000 muertos, a 1.700.000 contagiados, las noticias pasan por otro lado de Estados Unidos, sobre todo con las manifestaciones en Minneapolis después de la muerte de George Floyd por un policía que abusó de él, un muchacho moreno que quería pasar 20 dólares falsos. Y bueno, y todas las manifestaciones, la represión, y también lo que ha pasado con el tema de Twitter y Trump, y esto es lo que está hoy justamente en todas las noticias. ¿Cómo está el tema del Twitter y Trump en este momento? Recién lo estábamos conversando con Manuel, con nuestro colega. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, a ver, lo que aparentemente firmaría Trump es que las redes sociales tengan responsabilidad legal por lo que se publica, ¿no? Justamente él que está a Twitter tanto. A raíz de una información que él dio de que no quería los votos por correo, porque eso llevaba a hacer fraude, a pesar de que el mismo presidente vota por correo, no va al lugar de votación. Y Twitter le puso una información abajo diciendo, no estamos seguros de esto, vaya a recurrir a la verdadera información, ¿no? Entonces, a raíz de esto, viene el reclamo de Trump, viene esta posible ley que no se sabe realmente si va a pasar o no. Y, por supuesto, las quejas de Facebook, que hizo mucho negocio, justamente cuando pasó las elecciones pasadas con Hillary Clinton y Trump, y que obviamente no le conviene esta cuestión, porque si Facebook, Twitter o Instagram pasan a ser responsables de todo lo que nosotros podemos publicar en las redes sociales, obviamente va a haber un montón, montón de demandas en el mundo, ¿no? Mauricio, vos ejerciendo tu profesión, te contactás, hablás, investigás. ¿Cómo lo ven hoy a Trump de cara a una elección para la cual falta menos de medio año? ¿Qué dice el ciudadano norteamericano? Hay distintas sensaciones. Las nuevas encuestas dicen que Biden estaría por encima, pero, bueno, la sensación real, real, es que hay un núcleo duro de personas que siguen al presidente, sobre todo las del centro del país, que son los estados claves, que son los que van por ahí para un partido o para otro partido. No hay que verlo desde la óptica de Nueva York, que siempre votó Demócrata, por ejemplo, o la óptica de California, que siempre votó Demócrata también, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una sensación a la calle de que a la gente no le gusta el presidente, o sus acciones, o cómo se manejó, por ejemplo, con esta pandemia, al principio, pero si vamos al centro del país, lo aman, lo aman. Lo aman. O sea, en los lugares, en los estados clave, en los estados clave para la elección, gana Trump. En los estados claves está dividida la cosa. Estamos hablando de Pensilvania, Ohio. Mira, yo antes de la otra elección tuve que ir a Ohio por una cuestión de cubrir un evento, y en los medios, en los medios que uno podía ver, ¿no? Decía que ganaba Hillary por varios puntos de ventaja. Claro. Cuando se ve a Ohio y uno va por las casas, todas las casas tenían la propaganda de Trump. Y yo dije, no, 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 acá va a ganar Trump. Está clarísimo. No, no veía una sola publicidad. Acá, generalmente, las personas ponen carteles en sus propias casas. O sea, el fracaso de los encuestadores no es exclusivo de la Argentina, por lo visto. También en los Estados Unidos. Lo que pasa es que el tema de los encuestadores, y esto ya se ha sabido después de esa elección y varias de Argentina también, que una cosa es lo que se dice para el encuestador y otra cosa es lo que se hace adentro, ¿no? Sí. Mucha gente, por ahí, por no llevar la contra, por ejemplo, dice, no, no voy a votar a Cristina, pero para no salir escrachado por ahí en un medio, porque por ahí como va, hay cierto reparo, ¿no? Pero después adentro vota a Cristina. Ajá. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Por eso las encuestas en realidad no son tan confiables como tendrían el ser, ¿no? Claro, claro. Manuel Castro, te escucha Mauricio, que está allí en los Estados Unidos. Mauricio, muy buenos días. Estuve escuchándola otra vez también con una claridad pasmosa y muy bueno el comentario este, porque nosotros también en el canal lo veníamos diciendo en el momento que se llevaban a cabo las elecciones y además ahí está Gustavo Carabajal que en maquillaje me agarró y me dijo, contame quién va a ganar, y le dije a mi corazonada que ganaba Trump y todo, y al final él no me va a dejar mentir. Pero yo quisiera ir, Mauricio, al tema fundamental de las redes sociales y la libertad de expresión, porque nos están conculcando la libertad de expresión por lo políticamente correcto. Censurar a Trump o al presidente de los Estados Unidos quien fuere, porque sí es problemático. Pero decías, hacer responsable a las redes sociales, cuando en realidad las redes sociales te cercenan tu... A ver, ¿qué diferencia hay entre hacer responsable a las redes sociales a que las redes sociales no te permitan decir, por ejemplo, en otras épocas, coronavirus? No lo podías decir, tenías que decir el bicho, por ejemplo. Claro, 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 claro. Es tan largo el tema... Sí, ya lo sé. Podríamos estar hablando de las redes sociales, ¿no? Realmente. Yo me parece que la cuestión acá pasa... Bueno, a ver, Trump pasa por el enojo de que, por ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo de las dos costas, ¿no? Se rieron mucho de esta cuestión de lo que pasó con Twitter, y sobre todo con un tuit que habla sobre las votaciones por correo. Pero no estamos hablando de cosas que están pasando hoy, como lo de Floyd, por ejemplo, el Moreno de Minneapolis, o... Algo recurrente, por otra parte, en Estados Unidos. Entonces, de pronto, también las redes sociales estaban esperando alguna aseveración de Trump justamente para hacer eso, ¿no? Trump lo que dice es que las redes sociales son liberales y que por ahí no están permitiendo el espacio conservador o la voz conservadora de los políticos, sobre todo, ¿no? Y de los líderes. Entonces, bueno, va contra eso, haciéndolos, si es que sale este decreto, haciéndolos responsables por todo lo que se publica a la red social y no a las personas que están publicando, ¿no? Es un tema vidrioso. Me parece que vamos a estar muchos años más con este tema, esta ambigüedad de qué pasa con las redes sociales, si son buenas, si no son buenas. A mí me parece maravillosa, pero bueno, yo lo estoy mirando desde el punto de vista de un inmigrante que está lejos de su familia y de sus afectos y realmente me vienen increíbles a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, no todos tienen el mismo pensamiento. Claro. Mauricio, ¿puedo preguntarte tu experiencia con el coronavirus? Porque la verdad que me enteré ayer, habíamos hablado hace dos días y no conocía tu historia y en una conversación. Contanos, contanos tu experiencia con el coronavirus. Bueno, a ver, uno está en la calle trabajando todo el tiempo y estuve rodeado de mucha gente que tuvo la enfermedad. De hecho, un colega médico muy amigo con el que trabajaba para sesión en el hospital. Y bueno, me fui a hacer el test. Como todo el mundo, los test acá son totalmente gratis. Uno lo hace, le mandan por correo la información, por correo electrónico estoy hablando, o por mensaje de texto, uno hace la cita el otro día, fui y lo hice, ese fue el viernes. Y bueno, me encontré antes de hacer de que salí positivo. Lo cual al principio me dio un tremendo susto, ¿no? Uno cae en cuenta, son como esas malas noticias que uno no quiere recibir. Pero inmediatamente, claro, hay tanta desinformación con el tema. Empecé a averiguar con médicos amigos, incluso con médicos de Argentina. Tengo familiares médicos. Y me dijeron, es lo mejor que te podría haber pasado en la vida. Evidentemente lo tuve, yo calculo, allá por marzo, que fue que tuve una pequeña línea de fiebre y un dolor de cabeza bastante fuerte durante esos días. Y después se me fue. Yo seguí trabajando, yo seguí haciendo todas las cosas. Y evidentemente ese fue el punto que casi asintomático, se podría decir, donde me contagié de coronavirus y tuve la enfermedad, ¿no? Pero gracias a Dios, al estar testeado, ahora me encuentro con que realmente no estoy contagiando, no me contagio, salvo que cambie la cepa y eso realmente me pone feliz, ¿no? Tuvo coronavirus y no se enteró. Se enteró dos meses después. Es así, Gustavo. Exactamente. ¿Y te dijeron si ya desarrollaste los anticuerpos? Claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Ya doy anticuerpos y podría ser elegible en el caso de que necesiten sangre para separar el plasma, ¿no? Mauricio, quiero agradecerte una más con Manuel Castro y te saludamos. La verdad, me alegro mucho, Mauricio, que estés bien. Y además, justamente ahí es donde se ve el tema de la resistencia que puede tener una persona y se pueda lograr tener un medicamento también para poder curar esta enfermedad. Así que el tema es que, bueno, ser... Vaya a saber, Manuel, vaya a saber cuál es, por qué a mí no me pasó, porque, a ver, yo tengo 55 años, estaría en el límite de los que podrían ser pacientes de riesgo, pero bueno, uno toma una aspirina diaria, ¿no? Yo también lo atribuyo a alimentación y por ahí a que nos alimentó de niño en Argentina, ¿no? Nosotros vivimos realmente en ese sentido, hubo experiencias increíbles con la alimentación y de pronto eso es, eso es. No sé si le encuentro otra cuestión, ¿no? Mauricio, si querés dejar alguna red social para que te contacten, lo que gusten. Mauricio Zabalsa, estoy en todos lados. En todos lados, en Twitter, en Instagram, allí te leemos. Gracias, que estés bien, un abrazo, muy amable. Abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, así entonces, desde los Estados Unidos. Manuel, nos queda poco tiempo, pero quisimos... Gracias.